No te preocupes, no te preocupes Perdona, copia otra vez Pero ahora aquí no vuelvo No quiero otra vez a tu show Tanto que te lo estoy tan precioso No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes No te preocupes Sorry, baby Hace rato Que yo te di Por caerse a todo Una loba como yo No está pano a todo Una loba como yo No está panito solo Por caerse a tu show No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes No te preocupes Que la culpa mía no te recritiquen Yo solo hago así que te duchas y es el pitín Dejaste de vecina a la suegra Con la pensa en la puerta y la deuda en la hacienda Te creíste, te mediste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres pas duran Tiene nombre de persona buena Cada mente no es como suena Tiene nombre de persona buena La cara, la mente, a la chivarita de tú A ti poco mató A ti poco de la nada, a para ser Que laуйra a la detata tú Gracias por ver el video.